Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de los narojas de Boston, de lo que dijeron 3 insiders de Boston, Chris Cotillo, Sean McAdam Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Recuerden que ya se abrió la agencia libre, este equipo de Boston ya puede negociar con los demás equipos, buscar trades y también obviamente puede negociar con los agentes libres En teoría se espera que sea una agencia libre sumamente buena para el equipo de Boston, una agencia libre en donde este equipo puedan ser protagonistas Según lo que andan diciendo los analistas es que con Craig Breslow y además de que el dueño de Boston John Henry parece que va a abrir la cartera En teoría esta agencia libre debería ser una agencia libre sólida para este equipo de Boston, ojalá que sea así porque imagínense si no vamos a tener que conformarnos con otro sótano para la campaña 2024 Así que recuerden suscribirse, dejar su like y activar esa campanita, en este canal vamos a informar claramente todo sobre los mearrojas de Boston, cambios, despidos, trades, agencia libre y bueno comenzamos Bueno pues como les mencionaba el día de hoy 6 de noviembre se terminó abriendo ya de manera oficial la agencia libre 2024 de la MLB Este equipo de Boston tiene la oportunidad de reforzarse, tiene obviamente la oportunidad de empezar a negociar con los agentes libres top Claramente en la mira pues hay muchos, entre Blaise Snell, Aaron Nola, Yoshino Yamamoto, Cody Bellinger, Jordan Montgomery, Marcus Stroman, Tim Anderson, Whit Merrifield Hay muchísimos peloteros que hoy pueden tener en la mira, el señor Craig Breslow Pero básicamente lo que mencionaban el día de hoy, el insider Chris Cotillo de MassLive, Sean McAdam y Christopher Smith es que hicieron sus predicciones Básicamente la sugerencia de Chris Cotillo es la siguiente, hay dinero en la casa de Boston, pueden añadir dos pitchers abridores en esta agencia libre O por qué no tres, Aaron Nola, Lucas Guiolito y buscar en los mainos de Seattle algunos de sus lanzadores jóvenes como George Kirby o Logan Gilbert Bueno lo de Aaron Nola lo último que mencionaron es que podría a lo mejor costar la Boston Aaron Nola 180 millones de dólares en un contrato de 6 años Que básicamente son 30 millones por año A mi en lo personal y lo he dicho en muchos videos, tanto en este canal y en el de Luis Sports Creo que Aaron Nola no es un lanzador de 30 millones de dólares Y así vas a pagar 30 millones, págaselos a Yamamoto Aunque Yamamoto no es garantía, pero mínimo en teoría es mejor que Nola, mucho mejor que Nola O ya si vas a pagar 30 millones, pues espérate un año más y buscas a Max Fried o buscas otro abridor Porque ojo, yo no tengo nada en contra de Aaron Nola, lo que si no me parece es que el equipo de Boston lo sobrepaguen a un pelotero Que para mi lo máximo que vale son 25 millones por año Entonces básicamente eso es lo que dice Chris Cotillo, fírmate a Aaron Nola Fírmate a Lucas Guiolito que seguramente el equipo de Boston será uno de los favoritos para firmar a Guiolito Lo llevan buscando desde hace años, a Craig Breslow también le gusta la idea de Guiolito Obviamente podrás un contrato de 1, 2 años o hasta 3, no dándole tanto dinero Y luego el siguiente dice George Kirby y Logan Gilbert Que bueno, estos dos peloteros son dos de los lanzadores más prometedores en el sistema de los meninos de Seattle Dos lanzadores que son jóvenes, pero que también ya tienen experiencia Obviamente tienen experiencia en playoffs Son dos lanzadores que además de que tienen mucha proyección Tienen contrato por mucho tiempo Por ejemplo, vamos a hablar primero de Logan Gilbert Logan Gilbert, él tiene contrato hasta el 2028 Es un pelotero que debutó a los 24 años de edad Y él tiene ahorita, cuenta con 26 años Debutó a los 24, tiene 26 y es agente libre en el 28 Claramente un Logan Gilbert te vendría de maravilla Y ahorita está ganando 800 mil dólares O sea, es una ganga este señor En esta campaña con los meninos de Seattle Tuvo una guardia 3.1 13 victorias, 7 derrotas Efectividad 3.73 El de guardia por vida 7.1 32 victorias, 18 derrotas Efectividad de 3.76 Es un lanzador muy joven Estaría entrando justamente en el cuarto año de su carrera en MLB Y luego viene el otro, George Kirby Que también es un lanzador sumamente interesante A mí cualquiera de los dos Vendría muy bien para Boston Yo no tengo ningún favorito Creo que los dos son lanzadores con mucho potencial Son lanzadores muy muy interesantes Por ejemplo, George Kirby Él tiene contrato hasta el 29 Él debutó a la edad de 24 años Y ahorita tiene 25 años Él estaría entrando justamente en su tercera campaña Él debutó en el 22, en el 23 Tuvo números interesantes Una guardia 3.9 13 victorias, 10 derrotas Efectividad 3.35 De carrera una guardia 5.3 21 ganados, 15 perdidos Y efectividad de 3.37 O sea, son dos peloteros Que los meninos de Seattle Si están dispuestos a mover Pero obviamente si tú los adquieres El precio va a ser alto Que yo creo que sí vale la pena Por lo que les digo Son jóvenes Son lanzadores que todavía van a mejorar muchísimo Que tienen mucho contrato Y que no están ganando casi nada Básicamente lo que mencionó Chris Cotillo En dado caso de que Boston lograran cambiar Por George Kirby y Logan Gilbert Obviamente Corey Crawford Tendría que entrar en el trade Chris Hale no Debido a las lesiones Nick Piveta te lo quedarías en el bullpen En un rol de revista largo Y Gary Whitlock y Tanner Howe Serían tus dos refuerzos del bullpen Permanentemente O sea, ya acabar con estas tonterías Estos experimentos de Whitlock y Howe En la rotación Que al final no han funcionado Ninguno de los dos Tanner Howe es súper irregular Y Gary Whitlock se lesiona un montón Entonces estos dos hombres Que hoy por hoy tienes Con Whitlock y Howe Vienen de maravilla en tu bullpen Y refuerzan muchísimo el bullpen Y son piezas sólidas Entonces básicamente Lo que menciona Cotillo Es Supongamos que firmas a Nola Supongamos que firmas a Yolito Y logras conseguir a Kirby O Gilbert Tu rotación Pasaría de una rotación mala A una rotación de élite Obviamente necesitas Que tanto Lucas Yolito Y Chris Hale Se mantengan sanos Brian Bello Siga creciendo Y más o menos La rotación de Boston Según el señor Chris Cotillo Sería Chris Hale Logan Gilbert O George Kirby Aaron Nola El señor Lucas Yolito Y Brian Bello Es una gran Pero gran rotación Con peloteros Como Brian Mata Shane Drogham El señor Morphy Brandon Walter Wilkeman González Luis Perales Si no los cambian Como posibles también abridores Y la verdad No se me hace una locura Se me hace algo muy realista Lo que plantea el señor Chris Cotillo Porque no es agente libre Lucas Yolito Es agente libre Como les dije George Kirby Y el señor Logan Gilbert Que son dos muy buenos Peloteros de My Nose De Seattle De todas maneras Si tú haces una buena oferta Te puedes llevar a uno No voy a decir que a los dos Porque ya a los dos sería mucho Pero mínimo a uno O también está la otra opción De cambiar por Tyler Glasnow O de cambiar por Matt Fried Pero el problema que tiene Tyler Glasnow Son las lesiones Constantemente Entonces Depender de Chris Cale Y Tyler Glasnow Que en cualquier momento Se quiebran Eso si sería algo terrible A mi en lo personal Me gusta más Gilbert Me gusta más Kirby Que Tyler Glasnow O que Corbin Barnes Por la juventud Y por el potencial Y por el contrato Claramente Porque de Glasnow Y Barnes Los dos Terminando la campaña Adiós Y también ya para cerrar El video de hoy El día de hoy Terminó sacando Justamente El insider Jim Bowden Algunos peloteros Que podrían venirle De Maravilla A Boston En donde en su lista La encabezaron Nola 6 años 180 millones Yoshino Yamamoto 7 años 203 Cody Bellinger 6 años 162 Jordan Montgomery 5 años 105 Eduardo Rodríguez 5 años 80 millones Marcus Stroman 3 años 63 millones Tim Anderson Que ojo con esto Porque ahora que Tim Anderson Es agente libre No me sorprendería Que equipo de Boston Intenten firmar A Tim Anderson No para el shortstop Para la segunda base Un pelotero Que ha tenido Un año muy malo O sea Año terrible La guarda De Tim Anderson Es negativa Entonces No me sorprendería Que Craig Berslow Intentara aprovechar Este momento Y llevarse a Tim Anderson Para la segunda base Que podría despertar Su carrera A lo mejor Tim Anderson Si recupera El nivel que tuvo En los White Sox Hace algunos años Podría ser tu primer bate Si cambias a Verdugo Y si cambias al Jaren Entonces dice Jim Bowden Tim Anderson Hing Yun Ryu Que también sería un experimento Sería básicamente Lo mismo que Violito Te puede salir Súper bien O te puede salir muy mal Y with Merrifield Que bueno Él lo lleva vinculando Boston Desde hace Dos años Dos años Diecinueve millones Entonces eso es lo que suena Actualmente para equipo de Boston Como les digo Ya inició la agencia libre No sé si equipo de Boston Vayan a ser de los primeros En moverse La verdad es que No conozco bien A Craig Berslow Nunca ha sido Presidente de operaciones De béisbol Y no sabemos Qué tipo de Presidente de operaciones De béisbol es Pero pues bueno Ojalá que le vaya bien A este equipo Y recuerda suscribirte Dejar tu like Activa esa campanita Y hasta pronto Y hasta pronto